Se está poniendo en marcha la primera etapa de esta planta, Jorge, una obra tan esperada. Sí, aquí estamos, como vos lo señalás, en la planta depuradora de fluentes cloacales, que está aquí muy cerquita de lo que es el entrenamiento sanitario. Y vamos a avanzar, porque ya tenemos autoridades municipales encabezadas por el propio intendente municipal. Buenas tardes. Bueno, intendente, ¿qué está habilitando en estos momentos? Bueno, muy buenos días, Jorge, a toda la audiencia. Hoy estamos con directivo de la Emo, con personal técnico, ingenieros de la empresa también. Esta es lo que es la puesta en funcionamiento del tratamiento primario. Después de muchísimas décadas, podemos decir con mucha satisfacción que estamos cumpliendo y saldando una deuda histórica en la ciudad, que ni más ni menos que lograr lo que es el tratamiento y evitar que nuestros desechos cloacales lleguen directamente al río y beneficiar de esa manera no solo a la ciudad, sino también a muchas localidades aguas abajo que a partir de hoy y de los próximos meses van a ser beneficiados y, por supuesto, el cuidado del ambiente naturalmente. Bueno, dejamos seguir con la habilitación. La palabra del intendente municipal, que aquí está entonces de esta manera habilitando parcialmente la obra de la planta depuradora de fluentes cloacales. Allí está, acompañado por integrantes de la municipalidad, también trabajadores del ente municipal de obras sanitarias y de responsables técnicos de esta obra, quienes desde luego han estado durante todo este tiempo supervisando las tareas que se desarrollaban en este lugar y que todavía no han concluido, pero que de todos modos permiten ya habilitar parcialmente esta planta.